Música Uriela Vos sos la reina La reina del Café Ideal Bueno, felicitaciones porque han hecho todo el esfuerzo Toda la inversión que tuvieron que hacer Recordemos las pérdidas que tuvo el Café Ideal por el incendio Y sabemos que hasta este jueves Este jueves tienen previsto abrir, ¿no? Sí, en teoría sí Mañana tenemos las inspecciones de Bromatología, Inspección General Y a la tarde la de Bomberos Y si todo sale bien Que estimamos que sí Porque se ha hecho todo Con el Consejo de Profesionales O sea que no hay nada improvisado No hay nada improvisado Así que estimo que todo va a salir bien Si Dios quiere Y sí, estaríamos abriendo Si las puertas el jueves o viernes Más tardar de la semana que viene Y qué Si, para contarle a la gente Si preguntas ¿Cambió en algo? ¿Qué cambió el Café Ideal hoy? En relación a lo que era El tradicional Y cambió lo que es el maquinaria Y lo que es tecnología Para lo que es la parte de cocina Se han implementado cosas nuevas Y eso hace una mayor Y eso hace una mayor Comodidad para los empleados A la hora del expendio Y también Una de esas también Y la otra hemos implementado Que está llegando la semana que viene Si Dios quiere Es un horno racional Y un abatidor Y un envasador al vacío Que con eso Se procesan Diferentes Los alimentos Y conservan Todas las proteínas Y no hay ningún tipo De peligro De intoxicación Con nada Porque esos hornos Matan todo tipo De bacterias Y en cuanto al local ¿Hay algo diferente? ¿Cambió la barra? Él cambió un poquito la barra Lo que sí cambió también Que antes no teníamos chopera Ahora en el ideal Va a haber shop Todo el año Si Dios quiere Y se agrandó un poquito Lo que es la parte del salón Y se agrandó muchísimo Lo que es la parte cocina Hicimos el baño Para discapacitados Que no teníamos Así que ahora Estamos en la inclusión También para todos Y bueno Y después la parte de depósito Y eso Y bueno La cocina Que es una lástima Que la gente no la vea Pero es lo que más lindo Quedó en el ideal Bueno Para los trabajadores Del diario El Sol Hay un cafecito Sí Cómo no Para todos los concordiencias Va a haber un cafecito Aparte por toda la buena onda Que nos han tirado A lo largo de estos cinco años Mucha suerte Gracias